¡Suscríbete! 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 ¡Aquí está el centro que llega! ¡La cabeza toda la línea! ¡Acaba de salvar! La importancia de poner siempre uno de palo, ¿no? ¡Qué va! Ahí está a Michel otra vez presente ¡Ah! Te vamos acercando por aquí Está gastando todo el tiempo del mundo ¡Michel que la lleva al 23. Tiro de esquina! Salenicia en el litio de cuatro, tocca a ti atrás. Gracias por ver el video. 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 Gracias.